¡Vamos! 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 En el 85, el 4-0, obra de Revi, el último fichaje del conjunto riojano, marcaba, ha aprovechado una buena jugada de Iñaki para revolverse y hacer ese definitivo 4-0 y cerrar. José Quiapena supuso resistencia ante el buen juego y sobre todo la pegada de los rojo y blancos que tras cuatro jornadas vuelven a sumar así de 3-3. Entre los nombres propios del encuentro, Regui con tres goles y los servicios médicos del club que presentaron su dimisión al final del partido. Porque sería fácil, ahí el robo de balón y yo creo que va a llegar aquí, sí, es el gol de Revy, la jugada personal, se deshace del portero jugador, digamos, vuelve a hacer otro quiebro, no se la quiere dar al compañero. Gracias. 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 Gracias.